Hola amigos, gracias por estar en este video, estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes y al día de hoy vamos a hablar de unas preguntitas que hicieron unos niños en una actividad que tuvimos cabe mencionar que fue una actividad religiosa y las edades de los niños que hicieron estas preguntas es de 12 a 15 años y se me hizo chistosa hasta cierto punto las preguntas que hacían, sus inquietudes, como piensa su cerebro prácticamente y las preguntas pues fueron las siguientes ¿Por qué pelearán los niños por las niñas? ¿Ok? ¿Por qué pelearán los niños con las niñas? Creo que esta pregunta mejor no la contesto ¿Por qué dicen que venimos de los changos? Es una teoría, pero si hay gente que parece que viene de los changos ¿Las libélulas tienen patas? ¿Cómo se creó Dios? Yo creo que esa pregunta en vez de contestarla voy a decir lo siguiente Hay que preguntársela a Dios cuando ya estemos allá arriba Esta pregunta es interesante, ¿por qué la gente está contra la Biblia? Es increíble como... Voy a contestar pero con una opinión mía Es increíble como la gente dice que la Biblia no es la verdad Pero es el libro que más han querido destruir Y a la fecha no han podido ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué se burlan cuando dices que eres cristiano? Recuerden, estas son preguntas que hace un niño de 12 a 15 años ¿Por qué se burlan cuando dices que eres cristiano? Este mundo está al revés Entonces ellos ven que supuestamente ellos están arriba Y tú estás abajo como cristiano Pero como este mundo está al revés Y espero que haya quedado claro ¿A qué o cómo podemos explicar el triángulo de las Bermudas? Esta pregunta está muy... ¿Por qué las niñas prefieren a los niños groseros que a los niños de la iglesia? Está bonita, está bonita esta pregunta Hay muchos memes Hay muchos memes de cómo entender a la mujer Aquí está uno No sé Soy hombre, no puedo contestar esa pregunta ¿Por qué enseñan tanta cosa inútil en la escuela? Muy buena pregunta Porque así quieren que crezcas Por eso lee Pero lee libros buenos, no tonterías ¿Por qué los niños son más mencitos que las niñas? Ahora entienden por qué quise hacer este video De verdad las preguntas están medio raras ¿Por qué Dios no se deshace del diablo para que no haiga... Para que no haiga, así dice Para que no haiga mal No voy a contestar eso Si Adán y Eva no hubieran pecado y nadie muriera Hubiera mucha sobrepoblación en la tierra ¿Dónde viviríamos si no copiéramos en la tierra? Esta pregunta me gustó mucho y voy a contestar lo siguiente Si Adán y Eva no hubieran pecado Es un ejemplo No muriera nadie Habría mucha población Pero no sobrepoblación La sobrepoblación existe ahorita Porque nosotros nos hemos gastado los recursos naturales para vivir Ese es el problema Porque sobrepoblación no hay El problema es que nos acabamos los recursos tontamente Y por eso hay sobrepoblación Porque no se puede mantener a tanto Y por último Creo que esta pregunta es lo mismo que la anterior ¿Por qué ser religioso en la escuela no es tan aceptable? Vuelvo a lo mismo amigo Ellos creen que están así Y creen que tú estás así Pero recuerda que todo es al revés Este mundo está al revés Espero les haya gustado este video Estas preguntas medio chistosas, medio raritas Cabe mencionar que estas preguntas son de niños de 12 a 15 años Que sus dudas son un poco extrañas Pero a mí me llamó mucho la atención Dije bueno Porque bueno de hecho ellos Uno de ellos sabe que hago videos Y me dijo Eh por qué no haces esas preguntas en video Y dije eh está interesante El próximo En próximos videos Voy a hacer un video Donde voy a contestar preguntas Pero de ustedes De los que me siguen ¿Qué preguntas pueden ser de las que sean? Pero Tienen que ser preguntas Que me hagan en este video En YouTube No en Facebook O sea vete a mi canal de YouTube Vete a los comentarios Y ahí en comentarios Escribe tu pregunta Esa es la única regla Que las preguntas sean En el canal de YouTube No en Facebook Si estás viendo este video en Facebook Que bien Pero me imagino que aquí abajito En la descripción O arriba Debe de haber un link Donde vaya directamente a mi canal Y ahí puedes hacer tu pregunta Son las únicas preguntas Que voy a contestar Y no no Soy tu compañero el pana Y nos vemos En un siguiente video Adiós